De Mantua salió el Marqués, con aves para volar, sale en busca de la caza, a las orillas del mar. El tiempo era caluroso, víspera era de San Juan, metes en una arboleda, para refresco tomar. Al pie estaba de una breña, que junto a una fuente está, cuando se oyera un gran ruido, entre las matas sonar. Por entre las más espesas, se viera un ciervo asomar, de sed viene fatigado, al agua se iba a lanzar. Cuando lo viera el Marqués, los perros iba a soltar, los lebreles y sabuesos, para verlo de tomar. El ciervo era muy ligero, gran tierra les fue a ganar, los aullidos de los perros, el Marqués siguiendo va. Andando a un lado y a otro, mucho aljado se va, tantas vueltas iba dando, que no sabe dónde está. La noche era muy oscura, comenzó recio a tronar, el cielo estaba nublado, no cesar relampaguear.